Tenemos el tambor oceánico, aquí tenemos, estoy acercando mucho la cámara, mide 60 centímetros, es el que me hace para casa, lleva cuero por los dos lados Se puede usar para simular las olas del mar o la lluvia y también se puede utilizar para tocarlo Entonces tiene dos usos, el taller será el día 12 de marzo aquí en la escalinata en Intasinos y fabricaremos desde el principio, desde el bastidor, las pieles, las pondremos Se pone el relleno, son piedras, son de minerales de distintos tipos según el efecto que quieras en el tambor y como herramienta medicina Y bolas de acero también Y luego tendremos varios tipos de tiras alrededor para decorarlo y tapar lo que es el grapado de la piel Y eso, es muy recomendable para hacer viajes astrales, viajes chamánicos, para hacer meditaciones, para hacer relajación El tambor oceánico es una herramienta bastante útil, necesaria y muy efectiva Así que si queréis hacerlo será aquí en la escalinata de 10 a 7, 8 de la tarde Incluida la comida, el día 12 Haremos una pequeña meditación y lo probaremos a última hora Y aprenderemos también a tocarlo como tambor y aparte con el ruido de las olas Y luego el día 13, el domingo 13, será también de 10 de la mañana a 7 de la tarde Haremos propiedades de las piedras y símbolos de protección y símbolos de poder Me suelen preguntar mucho, sobre todo en las terapias, de cómo protegerse Hay gente que es muy sensible a las energías, a los ataques Ya sean maldiciones, sean karmas, sean fantasmas, sean energías negativas Celos, envidias, brujerías, santerías, santa muerte, hay tantas cosas Que en el curso queremos el domingo 13, casualmente el día 13, que es el día de la muerte El día 13 será el curso de piedras de protección Todas las piedras negras, más aparte otras piedras Como por ejemplo el ojo de tigre, ojo de buey, ojo de halcón, ojo de gato Y muchos símbolos de todas las culturas del mundo ancestrales Han tenido símbolos, rituales, decretos para protegerse Para protegerse, desaprenderemos a protegernos y hacer volteos o contramagias Porque si vas de happy flower y de om, todo está bien Te da un guantazo, pones la otra mejilla, om, todo está bien Y al final si la otra persona que te está mandando eso no aprende O sea, si tú te dejas y permites y permites Y la otra persona está obsesiva hacia eso Pues hay que también saber defenderse, protegerse O voltearlo o devolverlo con todo tu amor Multiplicado por tres a la otra persona Eso no es bonito, eso no es de la luz Como que no, yo estoy haciendo lo correcto El búho celeste hace lo correcto Que no siempre es lo esperado ni lo legal Entonces es mover la energía Si me mandan amor, les será devuelto multiplicado por tres amor Si me mandan malos rollos O algún trabajo de magia O alguna energía negativa de ataque Pues que se preparen porque les va a volver multiplicado por tres Así que eso, con todo mi amor del mundo Yo no hago nada Es bota rebota, tu culo explota Algo así Así que ya lo sabes El día 13 irá de eso Nos vemos